La cooperación en África está sufriendo la restricción de movilidad causada por el coronavirus. Ahora mismo no podemos ni entrar ni salir del país. Nos lo cuenta la coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Sudáfrica, donde la primera ola del virus no ha causado tantos estragos como en Europa o en Estados Unidos, a pesar de lo cual la gente lo vive... Con miedo, con miedo y sobre todo con mucha incertidumbre. La preocupación es que el modelo de confinamiento que se hace en Europa es imposible hacerlo en África o en gente que vive en chabolas donde la capacidad de aislamiento domiciliario es imposible. Lo que son recursos humanos de personas sin fronteras es lo que más hace falta. Borja nos habla desde Zambia, donde desarrolla un programa educativo. Aquí el miedo es al hombre blanco. Nos aconsejaron llevar una bata, ya que la disciplina de Médicos es lo más respetado en África, y sí que la gente sanitaria, esos trabajadores están muy preocupados porque saben la gravedad del asunto. En cambio, la gente común, la gente de la comunidad, la gente que viene por la calle, se cree que es un virus solo para la raza blanca y no tiene esa conciencia educativa, que es donde entra nuestro proyecto. Las cifras de COVID-19 en África son bajas, menos de 20.000 casos y menos de 1.000 muertos. Los cooperantes alaban la respuesta temprana, aunque hay especialistas que dudan de los números, porque en muchos países africanos apenas han hecho pruebas y además... Sabemos que lo peor está por venir. A partir de agosto, auguran los expertos, en un continente ya vapuleado por el ébola, la malaria o el sida, pandemia con la que convive uno de cada cinco sudafricanos. Tras más de... Gracias por ver el video.